Estamos en vivo, sube, sube el mic. ¿Seve el mic? ¿Qué vamos? ¿Qué vamos, show? ¡Para la voo de la pool, baby! Terremoto, 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 del million. Terremoto, 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 del million. Equipo formase la inmediata. Mucho piquete, mucho flow, flow nos matamos Tamo en vivo Sube, sube, sube el mic strike Tú la ves, cómo hacer lo tuyo, tú la ves La zona destroza, que esto es otra cosa Esto es pa' todas las bebas que se ponen rabiosas Es tan peligrosa, con las curvas nitrosas Se cae en la casa cuando ella loza Ella rompe el terremoto Terremoto, 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 terremoto Terremoto, dale duro Terremoto, 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 terremoto Terremoto, dale duro Te pones bien loca, cuando a ti te toca Toda la sandunca en ese bópez te choca, choca Tú no bailas como yo, tú no bailas como yo Mucho piquete, mucho flow, flow nos matamos Check it, check it, check it, check it Check it, check it, check it, check it, check it Como es, dame una vuertita otra vez Check it, check it, check it, check it Check it, check it, check it, check it Check it, check it, check it, check it Tú la ves, cómo hacer lo suyo, tú la ves Las botellas arriba del combo en la mesa Y salen fiera por naturaleza Vamos a ver todas las chapas en candela Hay que llevarla Y es que va a apretar, echa todo eso pa'ca La nalga para atrás, tra, tra, tra Y es que va a apretar, echa todo eso pa'ca La nalga para atrás, tra, tra, tra Con tu y jean sin tarduri cuando le roce el booty Le tiro sustancia más caliente que el churi Ella es otro level cuando me lo mueve Soparle Rafa caso sin llevar una nueve Se explota como un peino y yo exploto como un largo Me debe en la pista y su cintura al embargo Le gusta la pesca porque es una fresca Si está pa'l bailoteo que se come este pargo 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 Por eso que yo rapa Vamos pa' la rumba Vamos pa' la rumba Damo' en vivo Con al carajo Vamos pa' la rumba Sube, sube, sube el mic strike Como pa'l lado de la búlva Allí es que va a apretar Allí es que va a apretar Allí es que va a apretar Echate eso pa' Allí es que va a apretar Allí es que va a apretar Ahí es que va a apretar La nalga para